Las tradiciones representan no solo el legado de una cultura, sino además una invitación al diálogo entre distintas comunidades. Las costumbres también pueden ser catalizadores de conversación, promoviendo el respeto, la inclusión y el descubrimiento de su potencial para construir puentes y enriquecer el tejido social. El número de noviembre de Ciudad Nueva plantea esta idea como eje central de la revista, aunque no solo eso. A lo largo de las páginas también se pueden encontrar artículos sobre diversas temáticas, como nuestras secciones sobre familia, empresas familiares o las perlas de Kiara. Para disfrutar de todo el contenido de la revista, accede al sitio web que figura en pantalla y comparte Ciudad Nueva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!